¿Qué es la consultoría ambiental? Trabajo en el sector de la consultoría ambiental haciendo estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas y otros estudios de aprobación ambientales como informes de situación de suelo, etc. Todo enfocado siempre a que una actividad sea aprobada, se puede empezar a ejecutar. ¿Qué es la consultoría ambiental? Todo el estudio de impacto ambiental son actividades muy globales. Vas desde la construcción de la línea base, desde identificar la descripción del proyecto, hacer lo que es puramente el análisis de impactos y finalmente cómo lo vas a integrar dentro del territorio. Entonces cuando trabajas en ese tipo de sectores en realidad es bastante multidisciplinar y más desde una formación como la que solemos tener. En ese caso va desde las primeras fases donde tienes que determinar en qué lugar vio el proyecto, conocer la legislación, saber si el tipo de suelo por ejemplo es adecuado con el proyecto que se quiere presentar para muchas veces intervenir incluso en el desarrollo del proyecto, en la ingeniería, si va a requerir algunos componentes diferentes. Luego tienes que conocer y determinar todo el espacio donde trabajas. Tienes que hacer la descripción del área y ahí a través de diferentes metodologías que se utilizan, ya sean muchos medios públicos o privados, realmente lo que intentas es conocer en la procesión que necesitas dónde vas a trabajar, dónde se va a implementar ese proyecto, ya sea un proyecto concreto o incluso un plan territorial, todo tiene una extensión y se utilizan escalas para identificarlo. En el último paso ya conocemos nuestro proyecto, dónde lo vamos a ubicar y conocemos el entorno, pasamos a la última fase en la que determinamos cómo influir ese proyecto o plan en nuestro territorio. Entonces para ello toda la cartografía a bases de datos que hemos generado nos va a servir para interceptar cuáles son los puntos más críticos y que van a interceder sobre el ambiente. Entonces nosotros como consultores la misión es que ese proyecto y ese programa vele con el gran objetivo que tiene, que sea productivo para la sociedad pero respetuoso con el medio ambiente y le buscamos cuáles son las herramientas que tenemos que interceptar con él. Luego por ejemplo estamos hablando de todo tipo de proyectos, hablamos desde un plan de ordenación territorial, desde una actividad como puede ser la instalación de un vertedero, de una industria, una planta solar, plantas eólicas que se están instalando bastantes actualmente e incluso nos vamos a actividades más pequeñas como puede ser una gasolinera que también requiere su estudio y también requiere tramitación por los riesgos que tiene. Todos a diferentes escalas pero todos se trabajan desde la consultoría ambiental siempre con el objetivo enfocado de un proyecto que se quiere implementar en un territorio darles las herramientas para que ese proyecto sea respetuoso por donde se va a realizar y ambientalmente sostenible, que es nuestra función como consultores ambientales. Bueno, mi caso particular es un poco diferente a la mayoría de lo que han sido mis compañeros. Yo ya tenía experiencia de laborar en el sector ambiental pero la tenía fuera de España. Ya había trabajado cuatro años en Ecuador, en otro continente y en otra realidad muy distinta. Entonces como estrategia podríamos decir que yo ya estaba planteando regresar a España pero me preocupaba el poder adaptarme de nuevo, nuevamente. A pesar de que había estudiado aquí, todas mis competencias laborales las había desarrollado en otro sitio. Entonces era consciente de que el tema del medio ambiente es muy particular, es muy conciso de cada sitio. Cada sitio tiene una administración con sus leyes, su forma de aprobación y en cierta manera cada administración piensa de una forma distinta y la realidad es diferente. Entonces un profesional en el medio ambiente lo primero que tiene que ser es muy conocedor de la realidad en donde va a desarrollar su trabajo. Es fundamental. Entonces buscando diferentes formas de poder regresar de una forma, por así decirlo, más segura y más práctica que me permitiese realmente seguir desarrollándome aquí como profesional, estoy buscando diferentes formaciones. Yo ya conocía al Instituto Superior de Medio Ambiente anteriormente, había realizado algunos cursos online mientras me encontraba en Ecuador y la verdad es que me habían gustado, habían sido atractivos y en algunos casos incluso me habían servido como tips para poder desarrollar mi actividad laboral. Ya los conocía de ese punto y descubrí que también tenían este máster. Estuve ojeando cuáles eran todas las componentes que tenía, cuáles eran todos los temarios y pude ver que en realidad tenía todas aquellas asignaturas que durante mi experiencia laboral a mí me habían servido y que realmente ahora tendría que volver a actualizarme a ellas. Estábamos hablando de la legislación ambiental. La legislación ambiental se caracteriza por estar constantemente viva, cambiando muy rápido, con diferentes componentes que hay que estar siempre muy al tanto de ellos para no cometer errores graves, informes de suelo, cómo trabajar aquí en suelo, cómo se hace aquí, una forma que luego he descubierto que es bastante distinta, cómo se trabaja en otros sitios, análisis del ciclo de vida, que yo la verdad no conocía nada, era un término con el que me sonaba, pero no tenía muy bien dónde encajarlo ni cómo trabajar con él, además con otros componentes como el análisis de cartografía y los sistemas integradores de gestión, que los conocía primero y los había desarrollado, o incluso los sistemas de información geográfica, donde yo sí había utilizado herramientas básicas en mi vida profesional, pero no había llegado a una profundidad muy fuerte como para yo por mí mismo, poder hacer análisis complejos con las herramientas. Entonces me pareció muy atractivo, muy completo, y decidí que sería una buena forma poder tomarme ese año para poder implementar todos esos conocimientos. Y otro factor que también fue muy influyente para que tomase esa decisión es porque me permitían hacer prácticas en empresa, y además los alumnos que estaban en esas prácticas eran empresas realmente interesantes, que eran muchas, son cabezas de sectores y son empresas de referencia, cosa que yo tenía mucho interés por poder ingresar ahí, conocer, empezar a ver cómo es el mundo laboral aquí, conocer el sector, y ver con una situación más de riesgo controlado, podríamos decirlo, poder integrar todos esos conocimientos para una nueva experiencia laboral, y que finalmente, pues, al igual que mi carrera laboral en España pudiese lanzarse de nuevo. Bueno, una vez que ya prácticamente el máster estaba a punto de terminar, por un lado, estoy francamente muy, muy satisfecho. La verdad, todas las expectativas que yo tenía al principio de cómo iba a poder implementar todos esos nuevos conocimientos, la verdad es que lo considero clave y me ha ayudado un montón. Ahora que estoy empezando nuevamente a trabajar en la consultoría ambiental, yo me daba cuenta, prácticamente desde la primera semana de prácticas, que cada una de las cosas que nos habían enseñado más actualizadas se daban pero casi desde el primer momento. Las primeras cosas que hacía saber la legislación, vamos a hacer este proyecto en tal sitio. De un momento dado ya sabía dónde buscarla, ya sabía por dónde iban los tiros, ya rápido a ello. Justo de las primeras cosas que hacía también, informe de situación de suelos, justo en asignatura de suelos. Hacía líneas bases de datos, me habían dicho dónde buscar los datos, dónde estaba toda la información más importante para identificar las especies, para identificar paisajísticamente. Todas esas herramientas ya las conocía, ya me las había enseñado. Incluso hasta el final, yo particularmente, que a la hora de desarrollar cartografía y hacer análisis con informaciones con referenciadas, etc., no era mi mayor punto fuerte. Ahora prácticamente desde mi trabajo es el día a día y es casi lo que más desarrollo, más que redacción, es prácticamente desarrollar mucha cartografía para ayudar a interpretar. Entonces, desde luego, incluso no solo me ha ayudado a actualizarme, sino que he notado que he mejorado como profesional. Yo lo noto bastante. Como había comentado antes, los criterios de análisis de ciclo de vida, cosas que no había conocido, que normalmente no sabía cómo interpretarlo. partes que hemos tenido de cómo hacer presupuestos a gran escala para recogidas de residuos, para ciudades, cómo se plantea ese análisis económico, cuáles son los mayores consejillos, porque al final es una cuestión de consejos, de detalles, donde está la diferencia. Todo eso, la verdad, sí me ha ayudado muchísimo y la verdad, cada día de clase yo lo he disfrutado mucho porque era realmente, cada día que me enseñaban una cosa nueva, decía, madre mía, si lo hubiese sabido antes, si lo hubiese sabido antes constantemente y lo veía como inmediatamente la utilidad. Decía, esto es muy útil, esto es muy útil, esto ha llevado muchísimo. Tal vez como había trabajado antes, lo veía, pero es que era muy continuo. Entonces, en realidad era como un disfrute cada día poder recibir un poco más, un poco más y además, un concepto que también me ha gustado mucho es los profesores que están aquí, porque son profesores en realidad que no son solo profesores, son realmente profesionales de prestigio en su lector, no son cualquiera, digamoslo así, son gente con mucha experiencia, que han trabajado muy bien y realmente te dan el consejo exacto que a lo mejor en una clase ordinaria no se da, que es realmente lo que hay de trasfondo, todos esos consejos, todas esas anécdotas, cuáles son las cosas exactas que a lo mejor no es en un libro de texto, no aparece, no aparece en ningún libro de texto, pero ellos con su experiencia sí te lo pueden transmitir. Pues yo cuando tuve un tipo de estudio de esta manera, tuvimos este problema y lo pudimos resolver o una vez fuimos a una empresa y tuvimos este tipo de problemas, realmente te transmiten mucho la experiencia que ellos tienen y en realidad eso para mí es solo porque es lo que son experiencias que te van a pasar al día de mañana que me están pasando hoy día. Experiencias que ya te ayudan a no tropezar primero, ya sabes más o menos cómo enfocarlo y la verdad es que sí lo he disfrutado. Y por un lado, como está planteado todo el programa formativo, es cierto que te ayuda no solo a salir como un profesional, sino que de cierta manera te obligan a formar parte del sector en medio ambiente. Te empujan y es cierto a formar parte de... en medio ambiente, vas a una oficina, haces tu trabajo ocho horas, te vas y te vas a tu casa. En realidad te hacen disfrutar, descubrir cómo el sector en medio ambiente evoluciona, cómo es algo vivo, cómo es realmente una red de personas que están siempre en contacto, que están siempre aprendiendo más, siempre viendo cómo mejorar las cosas y por un lado, el contacto con los profesores, el contacto con algunas visitas que hemos ido a ferias y eventos, te ayudan un poco a integrarte en ese mundo en el que realmente, si quieres ser como lo que estoy diciendo yo ahora, un consultor ambiental, no puedes nunca estar atrás, siempre tienes que estar vivo, siempre tienes que estar en la línea, en la vanguardia de lo que se está haciendo, porque el medio ambiente es así, es lo más puntero siempre y es lo más desarrollado y lo que hoy es cierto, mañana no lo es y tengo que cambiarlo totalmente, entonces toda esa red, toda esa forma de disfrutarlo, es decir, disfrutar de lo que eres, yo creo que eso me ha ayudado bastante. Principalmente el que yo identifico es el cambio climático y cómo nosotros como especie nos vamos a integrar en ese nuevo mundo que ya está llegando y que nos espera. Bueno, en realidad, elegir una solución es muy difícil porque en realidad no existe una sola, son un montón de factores que se tienen que integrar, todos en cadena, para realmente, yendo de la mano, poder conseguir los objetivos ante el cambio climático, pero sí que hay que quedarnos con una, tal vez de la más fuerte, sin duda alguna, es el cambio de modelo energético. Tenemos un modelo energético que emite una gran cantidad de CO2 equivalente y que es realmente de los principales responsables del aumento de las temperaturas. Para ese sentido, no estamos hablando solo de cómo generamos energía, sino incluso cómo nos movemos a través de los vehículos, es todo un sistema. Para el tal fin, la principal solución, obviamente, es establecer un sistema de generación renovable e invertir en energías renovables con todo lo que ello va a implicar. Vamos a pasar probablemente de grandes centrales nucleares, de grandes centrales de carbón en un territorio asislado, pero localizadas a un montón de pequeñas plantas, todas renovables, eólicas, solares o de otro tipo que se puedan ir generando durante todo nuestro territorio. Prácticamente, todo vamos a tener cerca de nuestros pueblos una planta solar o una planta eólica, acerca de parques industriales, van a pasar a ser algo más natural de nuestro elemento del paisaje, de nuestro día a día cuando salimos al campo. Por lo tanto, como aunque el fin sea el más adecuado que es emitir las reducciones de CO2, se tiene que hacer siempre dentro de una conciencia ambiental. Los ecosistemas donde se van a implantar todas esas estaciones tienen que hacerse de la mejor forma posible de forma de que se integre. Y hay formas, cada vez se va mejorando, cómo se está integrando en el territorio, cómo en realidad se puede convertir en un elemento más que no tiene por qué interceder con la vida del ecosistema de la flora y fauna que en el fondo sabemos que es muy delicada porque se tiene que adaptar a un cambio totalmente de mundo y de condiciones. Por lo que es un tema apasionante en el que nosotros, los profesionales, nos vamos a tener que enfrentar en un futuro, no, es decir, el día a día. Va a ser lo primero prácticamente que nos vamos a encontrar. Gracias.